Saludos a toditos, bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores para la semana del 14 al 18 de octubre y las noticias más calientes del momento. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayudando con el algoritmo de YouTube dándole me gusta y compartir y activar la campanita lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo. Se calientan los motores con los reportes financieros traídos ustedes por Earnings Whispers. Podemos ver a Lufax, SAP, Nucor, Verizon, Enphase, General Motors, 3M, Tesla, Boeing, AT&T, IBM, Coca-Cola, American Airlines, UPS, Southwest, Texas Roadhouse, Colgate, Palmolive y Portland General Electric, entre muchos otros. Se espera volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio. Bitcoin tuvo una gran semana corriendo hasta los 68 mil dólares. Se mantiene en este canal con resistencia entre los 70 a 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares. Promedio, sus ETFs se alzaron 8.08 por ciento por la semana, excepto como ya sabemos BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. B. Riley Financial, símbolo R-I-L-Y, esta empresa ha sido destruida desde el mes de mayo cayendo sobre 70 por ciento pero tuvo una gran semana alzándose más de 39 por ciento. Lo mejor de todo es que todavía tiene mucho espacio para correr hasta los 10 dólares, lo cual brindaría sobre 66 por ciento desde estos precios. Lamentablemente Riley suspendió su dividendo en mayo luego de unas pérdidas masivas, así que de entrar en ella sólo obtendríamos ganancias de capital y aunque su momentum a corto plazo es positivo, a largo plazo tiene pérdidas de más de 70.84 por ciento. Walgreens Boots Alliance, símbolo WBA, también conocido cortito como Walgreens, es otra que está en el mismo bote siendo destruida todo el año pero también tuvo una gran semana con una alza de 17 por ciento. Aún le queda espacio para correr hasta aproximadamente los 12 dólares y 50 centavos, lo cual traería entre 15 y 16 por ciento desde estos precios. A diferencia de Riley, Walgreens sigue pagando su dividendo de 1 dólar y 23 centavos por acción para un rendimiento de 11.40 por ciento pero con grandes pérdidas por el año de 58.67 por ciento. Netflix, símbolo NFLX, demostrando a lo que nos referimos anteriormente cuando decimos que las empresas que están por reportar sus estados financieros se les espera volatilidad, este brincó 76 dólares o un 11 por ciento el viernes luego de reportar una sorpresa en sus beneficios por acción o EPS de 5.56 por ciento y sobre 54 millones en ganancias por encima de lo estimado. Lo mejor de todo es que Netflix ahora está cotizando a máximos históricos lo cual no existen resistencias y podemos sobrepasar los 800 dólares en las próximas semanas. Netflix no paga dividendos pero tiene ganancias por el año de 56.89 por ciento. Nokia Corp, símbolo NOK, al igual que Netflix reportaron sus estados financieros y cerzaron sobre 9 por ciento por la semana, la diferencia es que Nokia reportó pérdidas de 7 por ciento en sus beneficios por acción y pérdidas de 9 por ciento en sus ganancias quedándose cortos por 482 millones de lo estimado. Si tuvo pérdidas, ¿por qué rayos está subiendo? No hace sentido, ¿verdad? Bueno, estos dijeron que van a acelerar las redes autónomas introduciendo inteligencia artificial de banda ancha, anunciaron que habrán cambios en su equipo de líderes y anunciaron que van a comprar sus propias acciones, los buybacks, lo cual por lo general hace que el precio de las acciones suba. Hablando de precios subir, vemos en su gráfico mensual que tiene espacio para correr hasta los 6 dólares lo cual se traduce en un retorno de 26 por ciento desde estos precios. Nokia paga un dividendo de 14 centavos por acción para un rendimiento de 2.94 por ciento y tiene ganancias por el año de 38.89 por ciento. Alibaba Group Holding, símbolo BABA, retrocedió 7 por ciento esta semana, lo cual era de esperarse después de la corrida masiva que tuvo en el mes de septiembre. Para los que preguntaron si era tiempo de comprar o no, eso es algo que no se pregunta a otros. Tú tienes que aprender y tener un plan o estrategia que sepas a qué precios vas a entrar, por qué estás comprando. Si no te puedes contestar eso mismo, pues entonces no debes estar invirtiendo. Comiencen a tomar sus propias decisiones, es tu dinero y tienes que ser responsable por lo que haces con él. Si a mí me interesara entrar en BABA, lo cual no es el caso, pero yo estaría pensando entrar entre los 95 a 90 dólares más o menos cerca de la SMA 50. Lo que sí estamos de acuerdo es que BABA paga un dividendo de 2 dólares por acción para un rendimiento de 1.95 por ciento y tiene ganancias por el año de 33.28 por ciento. Morgan Stanley, símbolo MS, alcanzó máximos por el año cotizando sobre 121 dólares. Gran parte del empuje esta semana fue de su reporte financiero, donde sorprendieron sobre 18 por ciento en sus beneficios por acción o EPS y sobre 7 por ciento en sus ganancias con un billón de dólares por encima de lo esperado. El gráfico mensual nos enseña que estamos cotizando a máximos históricos y el cohete comienza a quemar en todos sus cilindros. Morgan Stanley paga un dividendo de 3 dólares y 48 centavos por acción para un rendimiento de 2.87 por ciento y tiene ganancias por el año de 29.82 por ciento. Wheaton Precious Metals Corp, símbolo WPM. Para aquellos que preguntan sobre el oro, esta empresa acaba de alcanzar máximos por el año, lo cual significa que tiene un momentum positivo y esto es grandioso, en especial llegando a noviembre, que es lo que usualmente esperamos el rally de navidad, el cual por lo general viene acompañado de precios más altos para la gran mayoría de las empresas. Vemos en el gráfico mensual que ha sido imparable desde julio y este cohete se está poniendo aún mejor. Wheaton paga un dividendo de 61 centavos por acción para un rendimiento de 0.92 por ciento y tiene ganancias por el año de 34.76 por ciento. Navon Inc, símbolo SNA, el cual ha pasado todo el 2024 en consolidación y acumulación, acaba de romper la resistencia de los 300 dólares con una alza por la semana de 11 por ciento. Su reporte financiero sorprendió un 2 por ciento en sus beneficios por acción y se quedaron cortos 10 millones en las ganancias esperadas, aún así a los inversionistas le gustó lo que escucharon y estos resultados fueron positivos para ellos. Ahora cotizamos a máximos históricos como nos demuestra su gráfico mensual y se ve muy bien posicionada para que el cohete siga hacia la luna. Navon paga un dividendo de 7 dólares y 44 centavos por acción para un rendimiento de 2.28 por ciento y tiene ganancias por el año de 12.90 por ciento. Me preguntaron por Coinbase Globo Inc, símbolo COIN, la parte técnica se ve muy bien, sobrepasando el área de los 200 dólares, el cual ha sido tanto soporte como resistencia en el pasado, eso le da una buena probabilidad de cotizar entre 250 a 280 dólares para finales de año, pero toma en cuenta que dije probabilidad y no dije seguridad, existe una diferencia. Ahora bien, cualquier ganancias que consigas va a ser solamente de la alza del precio, mejor dicho ganancias de capital, ya que Coin no paga dividendos, lo bueno es que tiene ganancias por el año de 26.62 por ciento. Un total de 78 empresas lucieron el apoyo del mercado, alcanzando máximos por el año y algunas de ellas históricos, tales como Acnico, Eagle Mines, Air Products and Chemicals, Brandywine, Realty Trust, Cheesecake Factory, Cisco Systems, Douglas Emmet, Evercore, Harmony Gold, Honeywell International, Kilroy Realty Corp, Mainstreet Capital, McDonald's, Medtronic, Realty Income, Pegasystems, Sinclair Inc, Southern Company, Tecna Inc, Toll Brothers y Welltower Inc, entre muchas otras. El S&P 500 tuvo ganancias de 0.86 por ciento por la semana, alcanzando máximos por el año e históricos en el proceso de 586 dólares y cerrando la semana en 584 dólares. Estimo que el precio de los 560 debe actuar como soporte, pero tiene mejor soporte cerca de los 540 dólares. Pago un dividendo de 7 dólares y un centavo por acción para un rendimiento de 1.20 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 22.99 por ciento. El Dow Jones también se alzó 0.91 por ciento esta semana, también cotizó a máximos por el año e históricos, cerrando en los 432 dólares y a solo 60 centavos de máximos históricos una vez más. Tiene un buen soporte entre los 400 y 410 dólares, hago un dividendo de 6 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 1.60 por ciento y tiene ganancias por el año de 14.80 por ciento. El Russell 2000 se alzó 1.98 por ciento por la semana, está cotizando sobre los 225 dólares, los cuales estaban actuando como resistencia y están muy cerca de máximos por el año e históricos sobre los 228 dólares con 63 centavos, los cuales fueron alcanzados en el mes de julio. Su mejor soporte se encuentra entre los 210 y los 200 dólares. Pago un dividendo de 2 dólares y 57 centavos por acción para un rendimiento de 1.14 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 12.43 por ciento. El Nasdaq apretó una leve alza de 0.22 por ciento. Se encuentra en esta leve resistencia de los 494 dólares, pero de sobrepasar los 500 dólares, tiene una gran oportunidad de ver máximos por el año e históricos a finales del 2024. Mantiene buen soporte entre los 460 y 450 dólares, paga un dividendo de 2 dólares y 82 centavos por acción para un rendimiento de 0.57 por ciento y tiene ganancias por el año de 20.74 por ciento. Es todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de Investi, como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo mañana, hasta entonces, porque sea bonito.